Jennifer López celebra el cumpleaños de su mamá demostrando que tiene toda la energía subirse al escenario con ella cuántos años tiene y cómo luce, fotos y videos. No optimice, no optimice. Jennifer López celebró el cumpleaños de su mamá, Guadalupe Rodríguez, con un video que compartió en sus historias de Instagram este 12 de diciembre. El video ha dejado a sus seguidores llenos de ternura y hasta asombro al ver la vitalidad y energía que demuestra la señora. En el audiovisual aparecen pequeños fragmentos de JLO y Guadalupe con los momentos que han vivido no solo en el plano familiar, sino los que han compartido en el escenario, pues Guadalupe ha aparecido en ocasiones con su hija. Los años no parecen afectar a Guadalupe Rodríguez, quien a sus 77 años luce joven y con una energía contagiosa. Así se evidencia en las imágenes compartidas por Jen, quien también mantiene una figura envidiable a sus 53 años. En el año 2021, JLO y su madre subieron al escenario y pusieron a cantar al público en el Vax Live, de Concert Reunite de World con el tema Sweet Caroline del cantante Neil Diamond. Este emotivo momento forma parte del video que subió la artista. Jennifer comentó durante el show que su mamá le cantaba esa canción cuando era pequeña. Pero cambiaba la letra de la canción por Sweet Jennifer, Dulce Jennifer. A los 26 años, Guadalupe ya tenía tres hijas de su matrimonio con David López, Leslie, Jennifer y Linda López. Se desempeñó como maestra de preescolar y les inculcó a sus hijas trabajar duro por sus sueños, reseña People en Español. De ella heredé todos mis movimientos al bailar. Mi mamá es realmente la persona que nos inculcó el amor por la música a mis hermanas y a mí. Dijo JLO en una entrevista con Entertainment Onigd, según People. The Post Jennifer López celebra el cumpleaños de su mamá demostrando que tiene toda la energía para subirse al escenario con ella Cuántos años tiene y cómo luce, fotos y videos, a Pirt Firtón que noticias. No optimice, no optimice.